En este video encontrarás un contraste riguroso de algunos cuerpos y rostros de famosos que fueron alterados con operaciones estéticas como por ejemplo aumentarse el busto, implantarse pómulos, la rinoplastia, aumentarse el volumen de los glúteos, operarse la nariz, estirarse los ojos, levantarse las cejas, entre otras tantas. Pero los resultados con el tiempo dieron mucho que pensar y arrepentirse a estas estrellas de la fama mundial. Michael Jackson Se realizó una cirugía en la que se aclaró la piel, se aplicó botox, lifting facial y se operó la nariz innumerables veces. Johan Bang Ark Tiene una operación en la nariz, lifting facial así como de ojos, implante de botox y pómulos. Además que se inyectó varias dosis de colágeno. Jocelyn Wildenstein Se efectuó una cirugía para retocar sus ojos, un lifting facial, se implantó pómulos, una liposucción, se levantó las cejas, se operó los labios y hay mucho más en la lista. Tanto que se estima que haya invertido más de 4 millones de dólares americanos. Lara Flying Boyle Se hizo un aumento en los labios, varios implantes de botox y pómulos. Amanda Lipor Implantes mamarios, así como de labios y una rinoplastia. Luego se practicó un lifting facial y otras tantas cirugías. Meg Ryan Un implante de pómulos que se evidencia notoriamente sus secuelas negativas, así como el botox y las inyecciones a base de colágeno. Donatella Versace Un caso muy similar al resto, con implantes de labios, liposucciones, implantes de botox y una cirugía de rinoplastia.